¡Piero cumpla, bendita! ¡Piero cumpla, bendita! ¡Piero cumpla, bendita! Festejamos con Piero, bueno, festejamos la cantina de Don Carlos nuevamente, bueno, ya es como una casa para vos la cantina, ¿y esta vez qué festejamos Piero? Sí, acá, hay una uruguaya que trabaja conmigo hace mil años, no sé si 50, pero más o menos, y es de la familia y acá estamos toda la familia y amigos del trabajo y de la vida. Bueno, aparte siempre festejás tu cumpleaños con la cantina, ¿qué es lo que más te gusta de la cantina? ¿Qué es tu plato favorito, lo que más pedís, lo que más te gusta? Bueno, hay un plato de mariscos de todo tipo, que es un clásico y después se adorna con cosas. Bueno, por último, ¿cómo es tu año profesional? ¿Cómo lo volvás? ¿Con qué giras? ¿Disco nuevo? ¿Con ganas de volver de vuelta? Gira, disco nuevo, libro... ¿Libro también? ¿Para cuándo el libro? Ya salió el libro. ¿Ya salió? Pero salió en otros países, todavía argentino lo llegó, se llama Piero, mi querido Piero. ¿Cuándo se estrenan en Argentina? Durante un par de meses. Bueno, vamos a estar presentes ahí, Piero, así que saluda a la gente de Fandula Show y a la gente de Salta. Muchas gracias. Bueno, un abrazo a todos por ahí. Gracias. Gracias.